Música Música Nos vemos una vez mas a mi canal con tu amiga Millie Welcome to my channel once again this is your friend Millie Hoy voy a hacer un video de un acondicionador que traje de Puerto Rico y se llama apretadora, así que se ve, ok? Y lo había usado en Puerto Rico ya, no es la primera vez que lo uso, ok? So, today I'm going to use this conditioner, apretadora, that's how they call it, and I bought it in, like I said, I bought it in Puerto Rico, and I did use, I used it in Puerto Rico also, and this is how it looks, like cream, and let me tell you something, this smell is horrible, like, you don't have no idea, but the results, it's awesome, I like it. It's like a, the stronger protein I ever use, I use apretadora, and that's a really strong protein, but let me tell you something, there's a bunch of other proteins in the market, they do the best job ever, ok? Because over there I was trying to get a phygy, and I was in a hurry, and what I found it was this. Cuando yo traté de buscar el mejor, este, proteína, porque lo necesitaba en ese momento, lo que me tropecé fue con este acondicionador, ok? Now, le voy a decir rapidito, dice, aplique en forma de masaje suave desde las puntas hasta la raíz del cabello, déjelo actuar por 5 a 10 minutos, y lave su cabeza con un shampoo que se llama apretor, ok? I'm going to say this in English now, I apply with soft massage from the end to the beginning of the hair, let it, let it from 5 to 10 minutes, then watch with apretor shampoo. I don't use that shampoo, I don't have that shampoo, so, but I was reading that you can use a gentle shampoo, and what I'm saying, a gentle shampoo for me is a shampoo that don't have no sulfate on it, so I will use my moisture shampoo, retention moisture shampoo, that's the one, I think, I believe this is super gentle to your hair, uh, and dry hair, uh, and, dry hair, tu vas a usar esto con, um, um, em, pelo seco, nos dice, lo va a, le voy a spray a little bit of water, I'm going to show you how I use it, le voy a enseñar como yo lo use, este, y dice, como yo no tengo el shampoo de este, um, de esta marca, apretor, se llama, shampoo apretor, como yo no lo tengo, dice que puedes usar un champú suave para tu cabello. Y con eso dicho, marami suave un champú que no tenga sulfato. ¿Ok? So, I'll be back and I'm going to show you what exactly I'll use it en Puerto Rico. It's going to be the same way I'm going to use it over here. ¿Ok? So, stay tuned y vengo enseguida. ¿Ok? Ya yo me quité la diadema, así que se ve mi pelo después de una semana. Así que se ve. Y lo primero que voy a usar es un poco de agua con todo el cabello. ¿Ok? No es que se empampane el pelo, no es que ponga mucha agua. Y seguiré con el próximo paso. So, I just put a little bit, I spray a little bit of water in my hair. So, that a conditioner can penetrate more faster in my hair. Dry, dry and dry, dry hair, don't worry for me. So, I'll be back. ¿Ok? Como verán, ya tengo el pelo dividido en cuatro secciones. I have my hair divided in four sections. And now we are going to start using the apretadora. And you're going to say, what does apretadora mean? Apretadora mean is, or, I'm going to say, you can understand better, if you have, like, a lot, a lot of breakage, or shedding hair, this apretadora will fix the problem. ¿Ok? If you have thin hair, it will help you also with that area. ¿Ok? You can Google it, or you can go Amazon, and you can have more info about this product. It's a bunch of Avamodels over there, but I'm using this one because this one that I bought. Este, van a preguntarse, pero, este, ¿qué es la apretadora? La apretadora es para personas, para que puedan entender más fácil. Es para, este, para la gente que están, que tienen mucha, como se le puede decir, mucha caída de cabello, o que se le cae, se le parte muy, muy rápido el cabello, con el tiempo. Y también es bueno para la, cuando tiene, es bueno cuando, ah, tu pelo es bien fino, en ciertas áreas, él te ayuda también en esas áreas. Pero mi problema ahora mismo es, como hace tiempo que yo no me he dado una proteína de, de, para mi cabello, yo creo que ya es tiempo de hacerme una buena proteína fuerte, porque déjame decirte, eso es bastante fuerte. ¿Ok? No me he dado cuenta de que esta proteína fuerte, y esto es bueno. So, let me tell you how they look, this is how they look, and this says, going to the roots, all the way to the end. ¿Ok? Y así lo ponen, porque dice, este, en todo el cabello. No te puedes, no te puedes pasar, tienes que hacértelo en todo el cabello, desde la raíz hasta la punta, dándote pequeños masajes. Este, el olor es un poco fuerte e incómodo, porque lo vas a tener ahí de 5 a 10 minutos, ¿ok? So, cuando, es para que ustedes vean por lo menos, que no quiero hacer este video muy largo, I don't want to do this video too long. So, siempre pueden buscar, um, información de este producto en Google o en Amazon, para más información sobre este producto. Simplemente les estoy dejando saber que hoy me tocaba un pequeño tratamiento de proteína, porque hacía tiempo que no me doy uno de bueno de proteína. So, con esto dicho, I'll be back and stay tuned. Ok, mi gente, ya me, me eché el, el acondicionador por todo mi cabello. Este, um, otra cosa que les quiero dejarles saber, antes de que se pongan hacerle esto, póngase en guante. Use glove, because it would just let your finger all green, and you don't want, jejeje, grip fingers. Usen guantes, porque si no se le van a poner los dedos color verde. Ok, so, ya me puse eso, no dice que use gorra, I don't say you have to use, um, plastic cap, but I will use it, um, for the maximum ten minutes, minimum five, so I'm gonna leave it there for ten minutes, and I'll be, um, when I'm done with the shampooing, because this is like, I'm just gonna use it like that, nothing fancy. Um, voy a usar, silk element, olive oil conditioner, this one right here, I bought this one in Sally, um, just to rinse it out. Um, the only thing that I'm enjoying you is this product right here, because the ingredients, um, is, I don't know if you can see that, the ingredients, but it's very good, me encantan los ingredientes que tiene, y a la parte de al frente, que dice, con canela y romero, apretado, apretor 15, canela, ven, canela y romero. So, eh, tiene buenos ingredientes y, como dije, voy a sacarlo con esto, I'm gonna rinse it out, then, y me pondré mis, roll lotion, and then a little bit of R4G, and my Perfect 7, and a little tiny bit, you know, all around the roller setting, my Thermure Styling Spray setting brought blow dry, my lotion for Elastic QP, that's the only thing that I'm going to use, and I'm going to use a lot of, a lot of them, okay? So, I will show you my final results, les voy a enseñar, este, mis resultados finales, ya yo les enseñe lo que yo voy a usar, ustedes saben como me hago mi rolo, y no voy a usar muchos de esos productos, simplemente voy a venir con el resultado final, como, um, como se siente, que yo opino, porque ya yo llevo varias ocasiones usando este producto, este, específicamente el apretador, um, ok? So, I'll be back. Quería venir, ah, para que vieran un poquito como se ve mi cabello, este, déjame dejarles saber, primero que nada, aquí, un poquito más para atrás, ah, como siempre enseñando los tickets, este, así es que mi pelo se ve, y nada en la, un pelo, solamente un pelo, no lo van a poner ni ver, jajaja, pero un pelo, y desde todo el tratamiento, no creo que eso sea mucho tampoco, no creo, no lo, oye, no se quiere quedar ahí, que se quede ahí, ahí, ok? So, yeah. Ahora yo voy a seguir haciendo lo mío, mi pelo, mi, mis cosas naturales, este, normalmente, simplemente quería que vieran, y se siente un poquito áspero todavía, porque esto, como no tengo el acondicionador adecuado para él, solamente use el sega milk, um, olive, sega milk, como se llame, este, pero siento el pelo, lo siento bastante suave, pero no como yo lo quiero, para mí me gusta tenerlos, pero, ni modo, esto es una proteína, no vas a esperar que el pelo te esté suave y, no, una proteína es proteína donde quiera que tú vayas. Ok, so, I'm going to do my perfect seven, and my rollers, and I'll be back, with my final results. Ok, mi gente, este es, me voy a acercar para que puedan ver, no me le he echado nada, simplemente me, me quite los rollers, ahora mismo, y así es que se está viendo, déjame coger mi camarita, voy a, uh, my chima oil like always, espere que el pelo se me enfriara, like I say I'm getting sick, a little bit only, goes along, with the chima oil. And remember, this apretadora is just a protein treatment, not a deep conditioner, it's not like a moisturized conditioner, it's not like a IRS hair mayonnaise treatment, it's any or like that, and I don't say they're, those, they're awesome, because I used to use it, and I still use them. But when I was in Puerto Rico, once again, I bought it, I see it, I want it, and I, you know, I have it. Ok, aquí ya no está. Y simplemente lo compre por el exceso de, de, cuando, parece, hace tiempo que no me, no me pasaba, y, you know, a veces uno pierde más peso, ay, Dios mío, no veo nada en el zinc, es un milagro. So, súper contenta. Este, ustedes saben que yo no busco ningún tipo de, de, aquí, por aquí hay un nudito, veanlo ahí, ¿lo ven? Ah, hacía tiempo que no me pasaba eso, pero ya, problema resuelto. Un poquito más de aceite, es que yo no uso mucho, yo uso un par de gotitas nada más. Y that's it. Siento el pelo fuerte. so my moisturizer is with the conditioner that i showed you earlier i did that so look at that i still pretty much my hair so you can see for yourself this close-up let me this is like my camera went a little bit down so you can see that better okay me encanta mi pelo no dejo de 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 brillar beautiful 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 estupendo so una vez más esta es la crema que usé apretadora ok voy a poner más información a la parte de abajo y perdonen que este video haya sido muy largo sorry this video it was too long but when i'm talking about something i want to be sure that everybody understand what i'm saying and everybody i need everybody on the same page you know what i mean so yeah so sé que este video fue un poquito largo pero quiero que todo el mundo esté conmigo en el mismo en la misma página entendiendo lo que yo estoy diciendo so cualquier pregunta por favor déjenmela saber ok god bless you and i'll be with you all the time remember this is your friend millie que dios me los bendiga que dios me los fortalezca y que dios siempre me los guie por el buen sendero bueno de la vida y de su justicia y acuérdense que dios siempre está pendiente de usted god bless you bye bye y gracias por sus comentarios gracias por su liking and sharing my videos thank you so much i really really appreciate i would like to kiss everybody like muah 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 eso gracias a todos por compartir por gustar por comentar como siempre me encantaría darle un besito a todos que dios me los fortalezca siempre bye bye